En todos estos años de Murga ha habido distintos modos de construir. La Buena Mosa como grupo también está en construcción permanente de posicionamiento político. Así, hemos decidido participar consciente y voluntariamente de algunos eventos y no hacerlo por estar en disidencia o desacuerdo con las condiciones o imposiciones de la organización. Hoy, algunas murgas mendocinas compañeras están ausentes y apoyamos solidariamente su decisión, ya que cada una tiene fundamentos basados en vivencias y procesos grupales. Desde nuestra mirada, seguiremos abiertos a la construcción colectiva con compañeros y compañeras y grupos murguistas, repensándonos y propiciando espacios de diálogo plural, dinámico y comprometido. También queremos expresar que nos sentimos profundamente atravesados por las discusiones que nos interpelan como grupo de varones. Desde hace algunos años, nos problematizamos en la construcción de nuestras masculinidades. Como hijos del patriarcado, enfrentamos las creencias matrices de la masculinidad hegemónica para construirnos y reconstruirnos como parte de una nueva sociedad. Y es justamente esto lo que queremos expresar en el escenario esta noche. Muchas gracias.